Que rock amigos, bienvenidos nuevamente, soy el melómano y pues bueno, comenzamos Que rock amigos Bien amigos, el día de hoy vamos a hablar del primer concierto que asistí del año Me refiero de la banda DLD el 27 de enero del año en curso 2017 Esta es la segunda vez que se presenta DLD como acto estelar, como acto propio En este recinto de reforma, cuatro años después de aquella presentación en Auditor Nacional Son unos días de diferencia, el primero fue el 25 de enero del 2013 Pues regresan a este coloso de reforma para pues presentar un show de dos Este es el que vamos a reseñar este día, un show bastante interesante Y antes de empezar a hablar quiero decirte que es mi opinión Quizás en algunas cosas estés de acuerdo, quizás en otras se dicen buena onda Vamos a llamarlo así, voy a tratar de ser lo más subjetivo Como ustedes saben hago reseñas de este índole Y pues bueno, vamos a hablar de este concierto Antes de empezar quiero hacer hincapié a dos cosas muy interesantes Hay cosas muy buenas en el concierto pero también hay cosas que son No malas pero hay que destacarlo para que no se repitan en el segundo show O en cuestiones posteriores Es muy interesante como la gente, el grupo de fans aumenta de esta banda de manera interesante Y la verdad es que la gente que sigue a DLD o la mayoría de la gente que fue al concierto Fueron gente de primario para acá, de los discos de las últimas dos producciones de estudio de la banda Y eso se vio reflejado en las canciones, la verdad es que me sorprendieron con muchísimos temas Y no estoy diciendo que ah si es super fan Está bastante bien porque pues bueno, por algo firmaron con una disquera Obviamente se van a dar de conocer más Pues de una manera más masiva Medios, un buen de cosas Y pues mucha gente dice Es que nada más van por todo cuenta Es que nada más van por siempre Nada más van por Dixie Nada más van por las cruzadas O sea, lógicamente así hay gente que los sigue desde 2003 O mucho tiempo más atrás Pero hay gente que apenas los está conociendo Y pues fue su primer concierto No sé si ya vaya a sido el segundo Pero la verdad es de que a mí la cuestión del público me dejó decepcionado por muchas cosas Eso lo vamos a comentar conforme vaya avanzando el video Pues en punto de las 8.42 de la noche Se apagaron las luces del auditorio para dar paso a una pequeña sinfónica Ahí interpretaron algunos temas Los primeros, vamos a llamarlos, seis temas Y abrieron con una canción muy muy interesante Un tema que Híjole Yo la última vez que lo escuché fue en 2009 En el Lunario No sé si ya la habían tocado posteriormente Pero las veces que yo los llegué a ver No recuerdo haberla escuchado Fue la primera Este tema Híjole, muy buen tema Me gusta muchísimo Y todo el Auditor Nacional callado Mucha gente quizá pensaba que iban a abrir con la misma rola del Palacio de los Deportes Que fue la del primero de octubre Pero no, fue con la primera Y después siguió Son 15 O sea, dos rolas Híjole, viejísimas Buenísimos temas Y pues toda la gente con su asiento así La escenografía de DLD fue La misma del Palacio de los Deportes Un par de pantallas en rectángulo En forma rectangular Nada relevante Solo ellos en el escenario La sinfónica de las primeras rolas Y pues ya, ¿no? Un tecladista también allí A un costado Cabe señalar que lo interesante de este concierto Es que La verdad Empecé a notar Una saturación de sonido impresionante PJ Hansen es un bajista Que destaca mucho en algunas canciones Y en esta ocasión La comparación de hace cuatro años El bajo se escuchaba muy, muy Pues Perdido No se escuchaba en algunos temas Hubo un invitado especial Más adelante vamos a mencionarlo Y eso lo noté En la de Un Vicio Caro es el Amor Después de Son 15 Siguió Un Vicio Caro es el Amor Este tema que Pues es un clásico de la banda Y aquí es donde nuevamente La gente entra en un papel Muy importante Yo sé que ha pasado mucho tiempo Pero no se ensordeció el Auditor Nacional Con este tema En esos pedazos de Sin saber a dónde voy O sea Ni Paco Familiar hizo ese A ver ustedes cántenla No soía mucho la gente De la Auditor Nacional Soía Muy poca la gente que cantaba Los temas Pues conocidos, ¿no? Del Ventura O del Por encima, ¿no? Pero pues bueno Eso sucedió En El Vicio Caro es el Amor Realmente Siguió avanzando esta cuestión Y como lo decía En este tema El bajo Es muy Este Importante O sea No se escuchaba mucho Había una saturación de sonido Demasiado considerable En algunas ocasiones La voz de Paco Familiar No se escuchaba Se perdía mucho Con los instrumentos El teclado Se oía demasiado Fuerte A comparación De bueno También la onda De la electrónica Se llamó muy muy fuerte Y a veces creo que En algunos temas Este fue uno de ellos No se escuchaba muchísimo El bajo de P.J. Hansen La guitarra Eric Pues haciendo un gran trabajo Paco Familiar Haciendo pues Gala con su voz Que pues es De la zona Porque de hecho En algunos Este Pedazos de canciones Hacía Jugaba mucho Con sus voces Haciéndola un poco Más grave De lo normal Y haciéndola Pues ya Al ritmo Como va la canción Bastante interesante Después siguió Invitados Panteón Rococo Bueno El vocalista Y el El sax Para tocar E interpretar Este tema De Pagarás Este cover Muy muy interesante La verdad Desde que yo no Bueno Así como En la cuestión De No los esperaba Pese que ya Los habían invitado Anteriormente Y pues Muy agradable Fue muy agradable Escuchar A las dos voces Tanto De Del de Panteón Como Con este Paco Y pues Ese fue el tema Que siguió En la de Pagarás Después Híjole Aquí fue Donde el sax El sax De Panteón Se echó Un solito Bastante rico Que fue En la de Noches de Vinil En la cual Pues la banda Decía que Pues este tema Era popular En el 2003 En ese tema Pues el sax Se echó Un solo Bastante interesante Un tema Muy muy querido Por los que son Old school Fans De DLD Y básicamente Lo importante Es que pues Es un tema Que es agradable Cada vez que lo tocan Después ya empezaron A sonar Las más conocidas Empezó a sonar Arsénico Pues el auditorio Ahora si se ensordeció Con esta canción Donde está el arsénico Amor Ayer quería matarte A besos hoy Bien Entonces pues Siguió avanzando El concierto En su curso Y fue muy tempranera La canción De Dixie Antes de empezar La rola Pues se veía En las pantallas Rectangulares Esta es una noche Subliminal Y pues de ahí Ya empezó A interpretar El tema Pues la banda Aquí es donde También nuevamente Hubo una pequeña Saturación de sonido El bajo Nuevamente No se escuchaba En la parte De Antes de que Cante Es mentira Eso No brilla O sea En ese pedazo El bajo No se escuchaba No estoy seguro Realmente Esa fue mi percepción Pero PJ se notaba Molesto En muy pocas ocasiones Se acercaba Donde estaba Paco Y donde estaba Porque él estaba Donde estaba Este Keno Rivero Que híjole La verdad Estás bien cabrón We Estaba bajo Él Y de repente Se acercaba Hasta el frente Del escenario Se regresaba Pero no hubo Mucho contacto Con la banda O sea No noté Como conexión Esa es la palabra Que buscaba No se Esa fue mi percepción Espero estar equivocado Pero bueno Después de Dixie Siguió a distancia Este tema de primario Que me gusta bastante Me gustó mucho El arreglo de la canción Sonó un poco Más diferente En cuanto al ritmo Sonó un poco Más lento Pero con Un cambio vocal Interesante Este disco Que pues Si me gustó El primario De ahí Siguió Sea En el cual Pues este Paco familiar Decía que Si te emborrachas Que valía la pena Que lo hicieras Que hicieras Todo Que hagas lo que sea Este tema Pues realmente Fue muy muy atractivo Ya saben La misma rutina Un escenario así Rojo Muy interesante Y continuamos Y continuamos Con Ventura La verdad Desde que fue Un tema Que también Fue muy coreado No tan potente Pero no fue tan coreado Saben que fue La cuestión Del concierto Que No sentí Una conexión Público Banda O sea La banda Impresionante Entregándose Al todo El escenario Sino que La gente Estuvo muy de hueva Y no estoy diciendo Que brinquen O sea Realmente En esta vez Estuve en piso 2 La vez del auditorio De hace 4 Estuve en piso 1 Y la verdad Es que todos Estaban parados ¿Y qué pasó Esta vez? Nadie se paró En piso 2 Solamente algún par De chicas Y ya ¿No? Si Yo sé Que es viernes Quizá Para muchos Era fin de quincena Pero pues Público Apagado Recuerdo Tengo un Recuerdo Que estamos hablando De Ventura Y que hablamos Ya de Dixie Recuerdo Cuando tocaron Esos dos temas La gente Brincaba Incluso Un preferente Ahorita fue Una cuestión Totalmente Distinta Entonces No sé Si hubo Una falta De conexión Público Banda Banda Público Pero La gente Los fans Fueron Muy Tristes Muy grises Lamentable Pero bueno Sigamos Con la reseña Al final Voy a dar Mi comentario Siguió Pues Devuélveme Después de Ventura Un tema Muy querido Por mucha gente Se escuchó Bastante bien Y seguimos Avanzando Con las canciones Se va Este tema Que Híjole También me gusta Bastante Algo Lo que No me Agrada Tanto De DLD Es De Que Ya Inician Las Rolas Muy Similares Hay Algunas Donde Si hicieron Unos Cambios Interesantes Pero Fue El mismo Intro De Hace Cuatro Años Pudieron Haber Hecho Una Cuestión Un Puesto Diferente Pero Bueno Está Bien No No Hay Ningún Problema Estamos Viendo Los Videos Ahorita En La Descripción Voy A dejar Los Links Para Que Escuchen Y Vean El Video Ya Saben Yo Nada Más Pongo El Audio Agradecimientos A Todas Las Personas Que Van A Estar Ahí En La Descripción Las Personas Que Subieron Estos Videos Muchísimas Gracias Yo Estuve En La Sele Lejos No Se Aprecia Tanto Como En Estos Videos Sigue Avanzando El Concierto Su Curso Y Aquí Viene Una Cuestión Interesante Salió Un Gran Músico Un Gran Bajista Solo Sabo Sabe Me Repiero Sabo Romo Este Bajista Caifanes Que De hecho Unos Días Más Adelante Va Estar En Rock En Tu Idioma Primero De Febrero Igual El Mismo Recinto Salió A Tocar Pide Al Tiempo Aquí Hay Una Cuestión Muy Interesante Curiosamente En Esa Canción Si Se Escuchó El Bajo Muchísimo Más Fuerte Que Incluso Que Las Guitarras Sabo Con Una Técnica Impresionante Que Se Puede Decir Tantos Años De Experiencia Uno De Los Mejores Bajistas De México Sin Lugar A Dudas Pues Salió A Interpretar Ese Tema Y Fue Ovacionado Como Chingados Entonces Pues Avanzó El Concierto Nuevamente Se Notaron Esa Saturación De Sonido En Algunas Rolas Siguió Canción De Cuna Ese Fue Como Un Set Así Bastante Melódico Bastante Nostálgico Porque Después De Canción De Cuna Paco Familiar Hizo Referencia Que Pues Eran Cuatro Años Sin Arturo Rojas Doppler Dedicando Una Canción Dedicó Unas Palabras Y Pues Interpretaron El Tema De Futura Re Encuentro Nos Vuelveremos A Descuida Entonces Dedicaron Este Tema A Arturo Rojas Doppler Pues Tecladista Que Unos Días Antes De Su Primer Presentación En el Auditor Nacional Pues Perdió La Vida Por Un Infarto Continuó Este Set Pequeño Melodicón Y Interpretaron Sigo Siendo Yo Con Imágenes Atractivas Esta Canción Búsicamente Habla De La Humildad En Las Imágenes Que Se Veían En Las Pantallas Rectangulares Eran Ellos En Algunos Conciertos O Sacaron A Los Fans Y Pues Incitando A Que Pues Realmente Ellos Siguen Siendo Humildes Siguen Siendo Esas Personas Agradables No Han Cambiado Con El Tiempo Pese A La Fama Pese Al Éxito Pese A Ese Gran Cambio Ese Gran Salto Que Dieron De Ser Independientes A Firmar Con Una Disquera Un Apunte Bastante Atractivo El Hecho De Que Hayan Interpretado Este Tema En ese Set De Pide Al Tiempo Canción Y Pues Lógicamente Interpretaron Este Tema Queridísimo También De Primario Viernes Un Tema Bastante Coreado También Por La Banda Que Estuvo Ahí La Afición Los Fans Y Continuaron Con Control Muy Obvio Paco Familiar Control Todos Tenemos El Set Futura Porque De Ahí Siguió Estaré Un Tema Que Seguro Más De Uno Ya Dedicado Siguió La De Las Cruzadas Otro Tema Bastante Evasionado Cabe Señalar Que Paco Familiar Sacó Un Megáfono Que Decía Todo Por El Ego Y El Logo De DLD Se Oía Bastante Atractivo Eso Si Se Escuchaba Y Siguió Un Cover Bastante Interesante De Juan Gabriel Te Sigo Amando Muy Buen Cover La Verdad Es De Que El Ritmo No Me Gusto Mucho Pero La Voz Al Final De Paco Familiar Donde Se Aventó Un Grito Así Bien Potente Muy Machín La Verdad Es De Que Yo Si Me Levanté Y Le Aplaudí Ese Cabrón De Ahí Ya Terminó La Primer Parte Para Entrada Al En Core Se Salió Paco Familiar Con este Instrumento A Interpretar El Mapa De Tus Ojos Creo Que El Tema Que Más Me Gusta De Futura Mapa De Tus Ojos Me Gusto Bastante Esta Cuestión Y Cabe Señalar Dos Cosas Eric Neville Y Este Keno Rivero Dieron Un Gran Trabajo La Verdad Desde Que Estoy Triste Por La Cuestión De P. Hansen La No Es Que Se Haya Sido Yo Mucha Gente Lo Estaba Comentando Y Como Que No Sigue El Bajo La Gente Que Conoce A D. Sabe Que PJ Hansen Tiene Un Papel Importante La Verdad Es Que Keno Rivero Destruyendo La Batería Muy Humilde El Tipo En La Playera Roja Nada Como Sobre Saliente Siguió Mi Vida Que Es Uno De De Los Igual Muy Muy Coreado Y Pues Yo En Las Domingueras Todo Cuenta Igual Muy Muy Coreada Al Inicio De La Canción Pues Ahí Paco Familiar Haciendo El Y Ya Empezó El Intro Con Este Y Para Finalizar Pues Ya Sabemos La Más Conocida Universo Por Siempre Pues Agradeciendo A Los Fans Que Asistieron A Este Show El Primero De Dos Fue Muy Interesante Fue Muy Atractivo Y Pues Bueno Veinticinco Temas Fueron Los Que Tocó DLD En Este Concierto En El Auditorio Nacional La Ciudad De México Y Aquí Va Mi Opinión Muy Bien Segundo Concierto De DLD En Un Coloso Tan Importante Llamado Auditorio Nacional Creo Que Muchas Bandas Han Tenido Ese Sueño Aunque Mucha Gente Dice Que Ya Cualquiera Se Presenta En Auditorio Nacional Difiere Un Poco De Ello Porque Pues Bueno Yo Se Que Muchos Pueden Decir Que El Palacio De Los Deportes Son 16 Tantos Mil Espectadores A La Auditorio Nacional Que Sold Sold Fue Lleno Total Realmente Estamos Viendo En La Imagen Esta Panorámica Que Grabé Justo Cuando Terminé El Concierto Fue Una Gran Entrada Fue Un Lleno Total La Verdad Desde Que Para Ser Su Segundo Auditorio Nacional Estuvo Un Poco Lleno De Fallas La Hablando Quejo Del Set List Fue Muy Bueno Malditos No Tocaron AC Espero Lo Liderable PJ Hansen No Escuchaba Mucho Su Bajo Hay Canciones Muy Significativas De La Banda En La Cual El Bajo Destaca Mucho Ya Lo Había Comentado En Dixie En Un Vicio Caro Es El Amor Incluso En Control Incluso En El Mapa De Tus Ojos Muchas Canciones Por Ejemplo En Ventura O sea Devuélveme También Es Unas Canciones Donde El Bajo Juego Un Papel Importante No Se Escuchó Como Lo Comentaba Se Notaba Un Poco Molesto No Se Si Fue Mi Percepción O Realmente Fue Así Yo Que Soy Demasiado Obsesivo En Ver Estas Cuestiones Pese Que Estuve En Pise 2 Pues Lógicamente Uno Alcanza A Percibir Ciertas Cosas Entonces Este Concierto Fue Bastante Atractivo Pese Su Segundo Show Cuatro Años Después Del Primero La Gente Fue Un Papel Muy Importante La Gente Fue Una Cuestión Muy Fría Muy Frívola La Sentí Muy Gris La Verdad Es Que Contración De Hace Cuatro Años Pero Pues Bueno Realmente Así Fueron Las Cosas Como Comentario De Este Concierto Quiero Hacer Énfasis A Que Fue Un Show De Dos Horas Y Media El Minutos Bastante Atractivo Un Recorrido A La Discografía De DLD Me Sorprendió Muchísimo Que Hayan Tomado En Cuenta Algunos Temas De Los Primeros Discos Como El Mod Yo El Dildo Por Ejemplo Las Con La Primera O Son 15 Muy Muy Chingón Noches De Vinil Un Tema Que Tocan Constantemente Y Es Muy Chingón De Su Parte Diendole Prioridad A Ciertas Canciones Que Serán Un Emblema De La Banda Como Devuelven Un Dicio Caro Es El Amor Entonces La Verdad Es Que No Se Que Es Espera Para El 4 De Febrero Espera Sea Un Setlist Diferente Va A Ser En Sábado Sábado De Futura Espero Le Lamentablemente No Pude Ir Pero Bueno Muchos dirán Que Por qué Chingón Con Esa Canción Pero Hay una Historia Detrás De ello Entonces Es Muy Interesante Como El Hecho De Que Una Banda Que Por Muchos Años Fue Independiente Y Unos Años Después Bastantes Años Después Ya Ha dado Gran Salto Realmente Fue Impresionante La Catapulta De Fans Que Tiene Muchísima Gente Iba Con Creció Demasiado Y Se ve Reflejado A comparación De Auditor Nacional El primero Fue Sold Out Pero Son Dos Fechas Que Quizá Tuvo Que Pasar Tiempo Para Que Se Vuelva Agendar Un Día Antes Estuvo Manuel Límica Se Viene El Rock En Tu Idioma Una serie De Eventos Más En De Auditor Nacional Entonces Realmente Tener Un Lugar En Ese Recinto Debe Ser Muy Importante Entonces Esa Fue La Reseña De DLD Una Reseña Muy Atractiva Muchísimas Gracias A esta banda Por Darnos Una Gran Noche No Voy a Decir Una Noche Subliminal Sino Que Fue Un Buen Concierto Pese Las Fallas Técnicas Pese A La Cuestión Que Yo Tuve La Perspectiva Y La Perceptiva Pues Fue Un Gran Show Espero El 4 De Febrero Sea Un Set Diferente Nuevamente Lo Repito Porque Realmente Hay Mucha Gente Que Va A Ir Los Días Y Sería Lamentable Que Incluso Digan Las Mimas Palabras Como Muchas Bandas Suelen Hacerlo Entonces Pues Ese fue El Concierto De DLD La Reseña Del 27 De Enero El Primer Concierto El Segundo Concierto De DLD En La Auditoria El Primer Concierto Que Asisto Este Tocaron Lo Que Querías Que Faltó Que Tocaran Y Si Vas A Ir El 4 De Febrero Y No Fuiste Esta Fecha Que Esperas Del Otro Concierto Te Luis Manuel Cortez Suavían García David Albizo Vicente Abel Mesa Giovanni Hernández Martínez Abrama Cebedo Anay Ese Mauricio Hernández Marco Andrés Morales Ángel Anakin Guicho Martínez Brian Hernández Eduardo Santillán Alfredo C. Lara A estos Carnales Les Debería Saludos Les mando Un saludo Muy Muy Chingón Y Pues Bueno Soy tu amigo El Melómano No olvides Comentar Suscribirte Darle Like Eso me motiva Más Para seguir Haciendo Ese tipo De Videos Y Sígueme En Facebook El Melómano Ya vieron Estoy viendo Las cortinillas Todo el Tiempo Pero Les digo Facebook El Melómano Twitter Arroba El Melómano MX Contacto Si me quieres Invitar A algún Concierto Quieres Echar una Chella O algo Escríbeme El Melómano MX Arroba Gmail Punto Y Pues Bueno Quiero saber Tu opinión De este Concierto De DLD Soy tu amigo El Melómano Nos vemos En el siguiente Vídeo Y Pues Bueno Sigan Echando Mucho Rock Chao